Las autoridades del Gobierno de la República, representada por el presidente Enrique Peña Nieto, del Gobierno del Estado por Jorge Aristóteles Sandoval y de las presidencias municipales del Área Metropolitana de Guadalajara, reprobaron en calificación en materia de seguridad, al obtener en promedio 4, 5 y 5 respectivamente. Además, más del 70% de los jaliscienses perciben que ninguna zona de la ciudad es segura. Así lo refleja la encuesta telefónica aplicada por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos y la empresa Demoscópica, que se realizó el 8 y 9 de septiembre pasado en la zona metropolitana de Guadalajara, pero que, a decir del director del organismo, Augusto Chacón, es un reflejo de lo que se siente en general en el Estado. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Noticiel.